Es un milagro volver, estoy seguro Que por la puerta del sol, pase a mi corazón Ahora lo puedo escuchar, estoy seguro Aunque no puedo ignorar, que se escribe la piel Parece muy serena, que se me torne, volví a apuntar Te quiero callar, dejando tu mirada y confirmo de la verdad Contigo quiero despegar, estoy seguro Que por la puerta del sol, pase a mi corazón Es el que va a renacer, estoy seguro Que por la puerta del sol, pase a mi corazón Vale la pena vivir, sin un motivo, sin plan Y al sol estar vivo Aunque no puedo ignorar, que se escribe la piel Porque con tu servicio, para hacerlo bien Ponte a callar, y te quiero contar Dejar yo tu mirada, y con tu boca de mar Contigo quiero despegar, estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Que por la puerta del sol, pase a tu corazón Ahora lo puedo escuchar Estoy seguro 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 ¡Gracias!